Hola, soy David Crespo Neira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío. Es miércoles 24 de mayo. El gobierno de Benjamín Netanyahu aprobó el presupuesto de Israel para 2023 y 2024 por 64 votos a favor y 55 en contra, tras una maratónica sesión parlamentaria en la Knesset. La aprobación del presupuesto, un total de 270 mil millones de dólares para ambos años, despejó la incertidumbre de que éste no saliera adelante antes de la fecha límite del 29 de mayo por las amenazas de algunos de los aliados de Netanyahu, quien ha prometido que no sólo generará estabilidad e impulso a la economía de Israel, sino también garantizará que su administración dure los cuatro años de ley. Desde la oposición, su líder Jair Lapid calificó al presupuesto como el peor y más destructivo en la historia de Israel, tachándolo de ser una extorsión del gobierno de Netanyahu y carente de herramientas para combatir el alto costo de vida en el país. Tras la aprobación del presupuesto, Netanyahu aseguró a reporteros en la Knesset que su gobierno regresaría a la cabeza de su agenda el tema de la reforma judicial. Horas después, en un video publicado en sus redes sociales, el mandatario aclaró que su gobierno, no obstante, no dejará de hacer esfuerzos para tratar de conseguir un compromiso sobre la reforma judicial con la oposición. Palestinos intentaron disparar un cohete contra el asentamiento de Shaqed en el norte de Judea y Samaria, que eventualmente terminó por fallar en el acto. Las autoridades militares israelíes hallaron un aparente lanzacohetes fijo en la localidad palestina de Nasled Said y dijeron estar investigando las circunstancias. Disparos con arma de fuego se efectuaron desde Siria en contra de un dron militar israelí que sobrevolaba el norte de Israel. De acuerdo con la CFDI, el dron se encontraba realizando actividades de vigilancia de rutina y no sufrió daños por los disparos. En respuesta, tropas dispararon con una ametralladora de tanque hacia la zona desde donde provino la agresión. Autoridades detuvieron el pasado 2 de abril a un árabe de 20 años originario de la localidad de Umalfahem, en el norte de Israel, por intentar realizar un ataque con bomba contra un autobús del transporte público, dio a conocer el Shimbeth. Según la investigación, Hamas sugirió al individuo perpetrar un atentado en las manifestaciones masivas contra la reforma judicial, aunque él descartó esa opción. El presidente Itzhak Ertzok recibió en su residencia oficial al equipo Beitar Jerusalén para entregarles la Copa de Israel, luego de que ayer la ceremonia de premiación se vio suspendida por una invasión de la cancha por miles de aficionados. Ertzok lamentó lo sucedido en el estadio Sami Ofer de Haifa como un golpe a la cultura deportiva y a la sociedad de Israel. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.